¡Ja-Ja-Ja-Ja Jejejejeje ¡Estás viendo lo mismo que yo! Ya te digo tío, esta mierda es cojonuda ¡Mira, mira, mira! La Pitofina, ven palga ¡Ey! ¿Qué tiene justo ahí? A ver, a ver... ¿Entonces aquella noche cuando tú y yo estuvimos pitufando, eh? Vaya, había traído algo para picar, pero si no queréis nada, pues más para mí. Tócate los cojones. Tócate los cojones.